Hola y bienvenidas de nuevo al canal y bueno esta entrevista tiene una falla en el audio se escucha doble y yo me escucho súper súper bajito no me di cuenta durante la transmisión porque todo se escuchaba súper bien todo estaba bien hasta el momento de editarlo fue cuando me di cuenta del audio que estaba desfasado que se escuchaba doble y que yo me escuchaba súper despacito espero que no les moleste tanto que lo puedan ver y pues una disculpa enorme ya no quise volver a molestar a pau entonces de verdad nuevamente una disculpa espero que lo puedan ver y pues gracias a pau bienvenida al canal muchas gracias conozcan preséntate ok yo soy paula y por aquí anda la mamá y pues dime pues dime qué onda qué chisme qué chisme pues vamos a comenzar si quieres este platicándonos cómo iniciaste en esto del punto de cruz de pequeña grande hace poquito hace mucho bueno a ver rapidito no me es una historia muy corta este yo empecé apenas hace 17 años por la pandemia la pandemia este quería una actividad así como para hacer el parácter con mi mamá porque mi mamá no no lo es como puede trabajar 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 y como ella ya se ha estado en el tradicional y como él ya se ha estado en el tradicional y que es igual en la compañía conmigo y pues acabamos de ver o a porque yo fui la que más me enganche y mi mamá si gorda pero yo me enganche aquí andamos con un puño de proyectos y gastando en muchas cosas eso es mi historia y el crear el canal como te surgió de las compañeras y pues me tocaba ver que de repente me animaré no me animaré al final me animé no me animé no me animé no me animé no me animé yo no más enseño ahí avances las locuras del amor de la empezadera y hasta ahí lo bueno que te animaste sí pues sí y pues aquí andamos ya creo que casi dos años en el canal y pues ahí vamos yo te empecé a seguir después de que te conocí en el encuentro de bordadores que nos conocimos en persona ah sí yo ya te seguí aquí desde antes sí lo padre la verdad de haber abierto el canal hice muchas amigas ahora sí que me abrió más porque llegaba a buscar a gente de repente cuando veía nada más los comentarios como a Luzma que siempre anda ahí en los amigos que la veía mucho contigo y entonces ya cuando abrí el canal y se fueron partidarios que le invitaron a un grupo de whatsapp y pues ya de ahí tengo muchas amigas un saludo a todas las hijas del grupo un saludo a todos muchas amigas ya muchas amigas ya eso es lo padre eso es lo padre no te escuché no te escuché tanto virtuales como en persona digo pues sí primero empezamos con los virtuales que poniste vida como dices tú que lo conociste y que lo conociste en el canal yo conocí a mis amigas todos los días como sabemos ahora sí y todavía me faltan de conocerte ya mérito ya mérito nos vamos a conocer todas en este próximo encuentro me imagino sí de hecho sí yo a este la verdad no pensaba ir no se hayan acomodado las cosas y no iba a ir pero a lo último pues se dio la oportunidad que era como mi regalo de 15 años de la vida aquí de la vida y si voy a conocer a compañeras que van a que van a ser dos tanto que van a ser primera vez y allá nos vamos a ver y luego me voy a ir a México en los cinco años vámonos a México vamos a México ay es que México me queda bien lejos ah pero pues todas hacemos un espacito bueno a mi por ella me queda más pero pues si van desde España en la Coreia y en los Estados Unidos con el modo que no pero bueno pero en marzo también voy a ir con un este año me lo perdí me lo perdí si yo también es que estaba muy cerca del de Morelia porque acá fue en octubre y luego luego en enero inscripciones o en diciembre ya no me acuerdo y en marzo si pues haces un churro si no en marzo nos vamos a volver a ir a ir cuando nos vamos ahora a ir a ir allá a conocer a las compañeras de México de México y así como dices ahorita que te quiero y lejos y me voy a animar esto nos traigan notas a ti entonces yo quiero animar a Morelia primero sin te encuentro y luego a pintar el fiarte que va a ser entonces pues hay que pasearnos no me gusta pasearnos más para este tipo de cosas y me gusta salir de mi casa si no ni salía me dio una duda eres de Guadalajara si si andale es que tenía la duda porque me preguntaron y yo la verdad es que ni me acuerdo si dijo que de Guadalajara si no si de Guadalajara ya no estoy en el centro no estoy en zona no estoy en zona céntrica pero me quedo algo cerca me quedo algo cerca si si aquí casi vecina somos casi de las en unas cuadras si ya ves que me queda aquí como a dos horas si nosotros no estamos tan lento pero de todas maneras quieras o no pues la ahora sí que le puse de salir de estar de estar pues sí pues sí esfuerzo gana y pues de la aventura eso sí pues ya ya me metiste en la espinita porque también quiero conocer cómo es que es el encuentro de Oli así es de que nos tocará ahorrar doblemente sí haz tu cochinito y ya y a ver cuántas semanas mira yo todavía tengo no pero sí le pedí a Oli que me separara que me separara ay momo y no lo ha abierto no lo ha abierto no lo ha abierto no lo quería hacer así como en un video especial a la casa y no no me lave el chance y pues ahí está todavía lo fabricó a mi cumpleaños así como que un único regalo que apara algo pero tampoco pero tampoco un día de estos en la semana lo voy a abrir y sí como que necesito de preparar y para poderlo abrir sí nada eso tengo mucha paciencia yo también en este tipo de cosas así de y sobre todo en las colaboraciones como ya bueno pues ya la mayoría de las veces sabes que es como que dices bueno sí pues sí hay uno ya hay uno ya más bien lo único que checa lo único que checa es lo que tengo pero sí practicamos la pasión practicamos la pasión te iba a decir que me gustan los gráficos que estás bordando así como más más darks ay sí me gusta me gusta mucho me gusta mucho lo crítico sí como que de repente no se ve mucho como que se ve más este samplers y cositas más así sí pues es que todo 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 estos estos los hábitos crípeas y yo más bien los de los mismos de Estados Unidos con los judíos americanos americanos como quisieran decir allá es donde está donde está fuerte de este otro lado del charco los paisajes a mí me gusta nada más que de repente es así mi mamá de ay cómo eso y así como que no y yo bueno pues bordaré algo de Halloween pues pero que no se vea tan de Halloween sí ah no pero bueno sí el gusto es de todo pero pero el Halloween le hacen falta sus cosas así temerosas así temerosas de brujas y todo el show se me hacen muy interesantes y no porque yo así como que fan o alguna cosa así de eso más oscuro no 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 simplemente que la estética se me hace muy bonita sí bueno a mí me gusta todo la temática también de la gente de terror o las historias de que te pasan a las personas así con la mano peluda pero generaciones y pues por eso me gusta también me gusta los bordados desestima los bordados desestima sí cada que ve uno que sacas yo digo ay qué bonito pero luego soy de las que digo bueno ya lo bordó Pau voy a hacer de cuenta que yo también lo bordé yo no entonces tengo que ver en su finalización sí 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 porque le doy si te imaginas que bordara todo lo que me gusta y todo lo que veo cuando acabo si de por sí ay pero pues qué tiene ella a mí la baja a mí la baja o sea yo soy yo soy la chica me conoce que primero la nota de los de los que empecé cuando me di cuenta que había sal bueno no entro cuando podías quedarlo con más que a la baja yo no entro no apuntaba estaba en dos de todo yo también tuve mi etapa ya después no ya va cómo acabar pues pero pues sí ay yo ni siquiera he terminado la vida pero no me preocupa como cuántos tendrás ahí empezados tienes la cuenta o ya se te olvidó no me he contado no he contado no he contado yo creo como unos más de cincuenta más de cincuenta señor sí más de cincuenta para decirte que no no sé si te hace feliz ¿cuánti? ¿a mí qué? sí, no aparte hace como hace como tres meses ya a principios de año tenemos otra compañera que está luna por los sí ya todavía que Mara aquí también está ya sabes que no puede faltar ella le encanta comprar y a veces sí se aloca y empieza un apellido a veces pero a principios de año nos saldrá así el reto como yo no tengo como ella pero le dije pues empezamos y como por tres meses empezamos cada semana cada semana entonces pues sí nos 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 y no nada no era de que haya tantos o que lo tienes que guardar todas las semanas no más era de agárralo empiezalo por el gusto de empezar y estrenarlo y ya yo quiero hacer eso pero no puedo luego mi cerebro no me deja pues nomás es dejarlos ahí ahí ya ahí no ahí no ahí no ahí no 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 ahorita el que quiero empezar es el que va a ser para el encuentro de Yanny ah sí sí ese lo quiero empezar como que son de esos gráficos de de emoción rápida pues de que empiezas y terminas rápido ah bueno sí he guardado algo chiquita pero tanto que no me llaman la atención pues también tienes como de cobertura total ¿no? muy poquito sí me animó con un jebre con un jebre pero si he hecho algunos pues pues es que me guste es que diga ah sí me llaman la atención me guste ya después que se preocupen a pues ya sí 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 la de ahorita quiere una emoción sí ¿y qué estás bordando? ahorita uno de uno de el de la de la noche déjatelo en serio de avances sí cuando lo empecé el mes pasado mi cumpleaños ay eso es 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 que luego por nombre no no sé sabes que tengo el cerebro muy olvidadizo aquí está puro negro ahorita en ahorita ah sí 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 lo vi entonces entonces andamos muy de lo negro lo negro y también acabo de ver que terminaste la la Nora Corbe el del proyecto muy bonita muchas gracias esa conversión que hiciste de colores quedó muy bien no 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 pero yo no la hice hombre bueno tuviste la idea pues sí no yo yo no más dije la quiero en verde y tenemos una amiga Mayeli que híjole es bárbara yo y siempre le pedí pues ahí la estamos dando la telapurra y yo le dije ay quiero el vestido en verde y ya le digo me ayúden y ya me dice sí nombre nombre le mandé el mensaje cuando y yo dije pues ya que ella lo haga una semana dos y ya me había mandado una conversión con tres tonos o sea me vio elegir un verde más oscuro este verde esmeralda y dije no nos tiene bien nos tiene bien nos tiene bien mal pero si no fue ya super bárbara te quedó muy bonita combinan los colores muy bien junto con los murados y los azules que traen combinan muy muy bien si se me olvidó decirlo y no me se va hasta que lo voy a volver a grabar ese pedacito que también las alas tienen otro color el gráfico se ven diferentes como rosita y este llevaba más mora así pero la combinación así toda junta se ve muy bonita te quedó muy bien le quedó bien padre si si cuando dijiste que le ibas a cambiar a verde yo primero dije voy a esperar a ver cómo cómo acaba este cómo se ve ya al final porque luego de repente no sé si a ti te pasa como que uno visualiza algo y de repente el resultado nada que ver con lo que uno está visualizando y al último no pero pues bueno yo también yo dije pues el verde quiere tener chino sí pero eres tú la que la vas a estar viendo o sea uno puede decir ah pues sí sí está bien pero al final de cuentas es tuya tú la vas a ver la opinión de sí no pues es como todo igual en colores en un borde lo que le da su gana pero luego ya ves que y alguna que viene nomás así como es y se acabó pues pues también lo he descartado y están las otras que son muy rebeldes ah si no lo hubiera dicho porque a lo mejor si me hubiera quedado más chilaquita no pero 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 si ella le quedó para eso pues sí saber de a mí me gusta el borde lo quiero ver ya ves como también hablando del encuentro y de todo esto ya ves a Mijani que así de no de la nada pero si de un gráfico te hace otro completamente diferente o sea y eso también me gusta que tiene esa pues versatilidad pues también de de poder hacer sus composiciones y sus esquemas porque yo la verdad soy más práctica como mi trabajo me demanda mucha este pensar y creatividad y esto y resolver como que yo llego al punto de cruz y digo ya está si son los colores vámonos como que mi cerebro descansa porque luego si en mi trabajo es más de pensar y solucionar y todo eso y como que el punto de cruz lo agarro más bien de como de un desfogue pues de relax pues pues sí yo sí no lo maté lo maté lo maté lo maté un poco a a veces a veces pues se pasa a veces se pasa les quedan cosas muy chicas no o dos chicas o sea ya más bien de la noche para acá me han empezado a cambiar un poquito a fe chiquitas o sea no no de ahora si me voy a cambiar la candela me voy a modificar el tráfico pero general de modificar y hacerle alguna parte en no no llego no llego a tanto no tengo el don no tengo el don solo tengo el don de empezar con esas cosas y de paciencia y si también ese es un don porque yo ese tampoco no lo tengo ahí tengo el don para las compras yo ya me calmé ya me estaba excediendo ay no es que hay compras como estas y luego no es que ¿cuál sería tu combinación así perfecta que digas tal tela tales hilos tal aguja uy yo soy bien básica yo soy bien básica uno básica y y y me gusta lo barato me gusta lo barato así que es exclusiva es la rosa borrador es la caña no no me gusta o sea me gusta pero si no me gusta excederme en comprar cosas tan 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 caras o tan de marca tan de marca porque si me pesa me pesa me pesa me pesa me pesa nosotros tenemos ahí los 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 compras algo que no lo ves y lo mides en marejitas con esto que compré me hubiera comprado diez manejas y yo aparte de eso tengo dinero antes de gastar en lo del punto de cruz que es que lo veo en croquetas porque tengo muchos gatos y tengo muchos perros y entonces a veces digo con eso y luego las criaturas que entonces mis cosas más finas las conseguí este año pasado pero yo normalmente uso tela de la y me encargo mis métricos de tela ya hasta me gusto más bien no se vea cerrada porque a veces dicen que está muy dura y ya me acostumbré entonces mi telito del aliexpress y mis hilos también del aliexpress de los paquetes etiqueta blanca etiqueta amarilla y los más caritos que he comprado etiqueta y ya de ahí si he comprado de mi cerrado entonces prefiero lo más económico así que yo prefiero lo más económico ajustarte pues y no dejar de bordar sí no es que imagínate si yo realmente bordara con DMC no tendría empezado y a lo mejor desde ese punto de vista tampoco a lo mejor bordaría tanto o a lo mejor hasta ya no hubiera perdido el interés por lo mismo sería como que limitarte un poquito más pues entonces yo soy feliz con lo baratito que si me doy mis gustitos de repente si compro alguna más o menos pero 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 prefieres invertir en el gráfico también si me gusta en esta cosa del punto de cruz pura adicción pura cadera cadera si si no son los hilos los gráficos si no son los gráficos los 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 bastidor y como yo soy digo yo soy bien antojadito a todo le ando entrando de accesorios si de accesorios si le gasto un poquito más que yo me acuerdo que te veía así de recorrido y te ah pues como con escritoria no parisina parisina ajá que decía yo con marito de parisina ay que ya perdió la batalla hoy se me rompió ahora sí ya pero fue la mejor inversión que he tenido en años me costó como si es que mira este ya está más fino si no pues si es lo mismo pues sí pero fíjate que a veces estos son más cómodos se me hacen para ponerlo rápido pues sí se me hacen menos pesados porque luego este de aquí pesa entonces ese como el que traes tú o el que tenía yo de parisina este se me hace menos pesado ajá es como ponerlo en la mano se me hace mejor pues pero si se me del aro de abajo pues como este viene como más completo pues como que no tiene en donde lo unieron y tenía la unión entonces pongo la tela y escucho un sonido y yo pues quién sabe quién sea y empecé a mudar y la tela entre más más floja más floja ya cuando lo volteo pues ya se había despegado sí pues si es que para las que no ubican los testillitos aquí aquí se ve la unión eso ajá y por adentro también entonces si lo aprietas demás se puede tronar o a lo mejor con la tela o así pues yo lo que tenía queda y ya ya estaba para jubilarse te imaginas como 7 8 años conmigo pobre ya no le hagas descanso hay que probar esas empecé con este y luego empecé a ver que las citas se los murgen y yo decía y yo decía pero es tan caro cumpleaños para un pequeño me lo compré y ya dije bueno verdes porque pues fui yo y luego ya después después tienes que a las chicas no los chicas están en cueno y ahí voy y quedan igual o sea también están bien nada más la única diferencia que a esto cuando los quieres apretar si tienes un desarmador porque si no uno se resbala y esto todo así con la manita y luego vi esto los del resortito que también decían no es que ya y ya y ahí voy también pues sí si es práctico este también nada más que a veces con estos tienen que tener cuidado cuando el come papel es muy dura a veces según tú lo pones y sale volando el de arriba y no quedó bien hundida en la muesquita de la muesquita como si lo aventaras como frisbee entonces con eso si tienen que tener cuidado y más se ponen en fronte de alguna pantalla o algo porque se le pueden echar también yo traté de usar los Q-snap pero se me hacen muy muy pesados para traerlos en la mano entonces esos son como más bien un pie de bastidor otra de otra manera pues este porque eso sí me cansan mucho todo el tiempo bordo así se me hacen para alguna otra cosa en utilizarlo como si que quede en cita y colgarlo pues yo también pasé por los Q-snap o sea que mira primero pasé por esos a manos si yo también quería hacer eso o intentarlos pero esto uy si el normal esto queda más petado sí 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 pero esto es apenas si el pie de bastidor sí eso sí apenas así quedan bien no he tenido el chance de comprarme un pie de bastidor porque como estoy acostumbrada a dar en mano y bordar casi que en cualquier lado yo no me he hecho mi bolsa y vamos como que digo un pie de bastidor o acostumbrarme a estar en el pie de bastidor como que no no se me hace para mí muy práctico como que el pie de bastidor lo utilizaría pero lo utilizaría más estando aquí en el cuarto aquí donde estoy aquí bordando se me ha figurado sí ese es el chiste que tienes que tener que tener ya 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 acomodada ya acomodada sí y como que no sé pero si te hace un pero si te hace un la verdad que sí yo también ya pasé por eso primero me compré uno de materna así que encargué de los derechos amargos como diríamos artesanal artesanal y sí queda bien y todo pero como que a la hora de apuntar se me se me baja por el peso y baja y baja y ya después sí dije bueno no me acuerdo si fue para un cumpleaños o segundo para navidad mi navidad como navidad como octubre y me compré uno como tipo como de alumín como de alumín tengo ahí bueno no tengo ahí bueno no sé si te quiso me alcanzo a ver por ahí hay un nombre y nombre ese es una para vida pero si te tienes que acostumbrar porque yo la verdad que no lo sabía usar y luego me lo dio todo el hombro y el espalda y yo y les decía después a a a a los amigos a de whatsapp y ya está ceci ceci de artela ya me pidieron mis clases para guardar ya ella me dijo a ver es que ceci lo que va a acomodar así tienes que poner el 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 que te quede a cierta altura para que no te levanten el reto porque yo así como queriendo volar con el ala levantada por eso me dolió por eso me dolió y yo es que no quiero no quiero que acomodas ya y me estaba costando algo y luego ya hace también para bordar con una mano arriba y una mano abajo porque según yo una mano agarra y con la otra metía y ya me es que no es para que bordes y yo no me le 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 me hicieron que me enseñara sensibilidad y y luego pues es de práctica pues de todas maneras estar practicando como hacer las las cosas tienes que te vas acostumbrando yo termino en la mano pues en el cuarto pero en el pie de vacilor yo soy tortuguita para bordar pero cuando estoy en el pie de vacilor que cuando estoy aquí bordando 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 si 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 no pues yo de esta manera como me has visto bordar siempre lo he hecho y se me hace muy rápido y si honestamente bueno es que aparte es que aparte de postura no postura no ajá y se me hace más fácil pues porque mira en un solo movimiento ya me aventé la media cruz pues y se me hace muy rápido pero ahorita como tengo que estar pendiente de la plática de acá de la computadora que todo se vea bien de aquí todo como que trato de hacer las cosas más despacio porque por lo regular bordo mucho pero mucho y rápido empiezo a agarrar ritmo y luego estoy ya que una crucecita más una crucecita más y así me aviento las horas no llevarse bien despacito cuando yo lo agarro y saco y saco porque este no puedo alguna vez lo intenté sentía como que no le atinaba y entonces dije ay no no es para mí si es que mira yo lo que hago es con el dedo este guiarme siempre tengo este dedo atrás de donde voy aquí aquí está mi dedo entonces lo que hago es como que ir sintiendo un ejemplo aquí tres y voy a hacer para acá entonces mi dedo se mueve yo sé que donde está el dedo y ahí voy a hacerle pues vas a salir no 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 así como también he bordado así siento que me pierdo más porque puedo andar por acá acá y luego estoy con la aguja haciendo no sé se alcanza a ver como esto ajá ajá pues todo es practicando pero no es parado sí porque imagínate si te dijeran nomás tiene que ser así pues no sí volvemos a lo mismo a lo mejor ya ni estaría en tu mano yo lo único que pues de pequeña como ya lo he platicado muchas y no me la deshacían porque pues iba me quedaba atravesado o algo ajá ay no yo no tuve ese trabajo ay no yo no tuve ese eso es lo bueno eso es lo bueno yo llegué a bordar alguna vez cuando estaba chica pero era la chica nerviosa que era casi siempre como contadas a ti alguna vez y se me hace que ni la termine y se me hace que ni la termine y ya de ahorita de repente tener así un revés pero volvemos a lo mismo no es tanto porque quiera tener un revés perfecto que soy tacaña con los hilos y no me gusta andar vincando tanto porque igual eres de las mías también no quiero desperdiciar entonces es más por eso es más por eso sí yo también de que bueno me enseñaron a bordar así ya cuando crecí y compré mis propios hilos vi que eran muy caros igual así por eso bordo hasta lo último casi que ya no pueda entrar la aguja para hacer la última puntada porque si me queda un pedazo de hilo grande siento que se desperdicia digo así de ahí me alcanzan unas cinco puntadas entonces ando siempre cuidando que me quede bien chiquito si no aparte tú usas casi todo si bordara de mc ay y si casi todos son de mc bueno de este si ya todas son de mc ya la anchora ya casi no lo utilizo lo tengo más bien como reliquia porque pues como ya no con y pues está más caro obviamente pero también como como tú dijiste la pili del pasado se preocupó por la pili del presente entonces cuando yo tenía un poquito más de dinero iba adelantando compras o sea así de es que estás o sea malgastando yo no 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 estoy adelantando las compras entonces suponiendo este que lleva muchos hilos nada más tuve que comprar como tres de toda la la lista entonces pues tres menos porque te digo que la pili del pasado se preocupó así de que ya ahora ya no me hicieron faltando sí y pues sí tengo ya muchos de mc algunos me los han regalado y así me he ido haciendo de cositas yo tengo algunos de mc y se los compré a hacer pero porque allá acá en morelia los tenían más barato entonces pues dije pues bueno voy a comprar para hacer un proyecto y no los empezaron ahí los tengo pero sí yo creo que un día de estos ya pues voy a empezar así encargué completito porque bueno dije quiero ver la diferencia de verdad algo completo en mc y en cxc que ya como termine yo creo que también me va a dar igual pero a ver cómo es la experiencia la experiencia porque a veces me dice a las compañeras es que los hilos se sienten diferentes yo decido yo soy muy sonra que a veces digo yo digo que son hilos yo digo que son hilos pero si se siente la diferencia este si le prestas atención si se siente el de mc es como muy dócil como muy suavecito muy muy para mí muy bonito de bordar el lanchor lo que tiene es que los colores son muy vibrantes como muy fuerte el color y se siente un poquito menos suavecito que este y para mí el cxc o los que vienen en estos kits que nos mandan pues se me hace el hilo muy áspero y aparte como como tiene más filamentos de de plástico como que siento que se despelucha más la poderosa no funciona este como que a la hora de estar haciendo la cruz yo para mí este necesito estarla acomodando porque se me como que se tuercen y estos casi no ajá pero es cuestión de gustos pues y como yo siempre he bordado anchori dmc ya cuando entré a bordar los kits si los cxc como que como que ahí ya no no me han gustado del todo pero si yo tengo amor y odio con este tipo de hilos y si fíjate es parte de la percepción porque yo lo catalogo al revés que los poquitos dmc que he probado se me afigura que se sienten como piecitos como y los cxp hay uno que si es como que más pacífico que es el de dos etiquetas pero no sé si se despeluya algo y el de una etiqueta no tanto y el de etiqueta amarilla creo que se pasa eso bueno ahí tenemos otros que nos nos ayuda a la experta del grupo que hace ya no tenemos catalogados por calidades que si no quieres hacer dmc como que lo más cómodo o lo mejorcito ahorita salió una copia de dmc que se llama royal bueno no copia pues otra marca de hilos pero se llama royal y son muy parecidos al dmc y ya de ahí pues que el cgc o el cgc o el cgc o el cgc o el cgc de etiqueta blanca y luego y el de etiqueta amarilla y el de dos etiquetas pues yo tengo el de dos etiquetas que me regaló nanita no sé si la conoces si ella me regaló toda la colección y la tengo y no que si no la he utilizado es el de dos etiquetas el que me regaló toda la gama mira yo aquí tengo acaban de descubrir otra cosa bueno ya no saben que no me gusta embobinar y esto es el de una etiqueta que dicen que bueno que se manejan y a ver espérame este es el de dos etiquetas ándale este es el que yo tengo este igual y a lo mejor no pero después de las pesadas y ves que ya la colita de tu hebra se usa madelazo si si y pues todavía hay muchos hilos hay muchos hilos hay muchos hilos probar probar de todo como eso que me reconozaron los hoy yo creo que si me voy a comprar una unos cuantos para probar a ver qué tal a ver qué tal si si luego bueno no sé no sé si a todas pero nos casamos pues con una idea también como que yo por lo menos ya no me muevo digo ya me gustó lo calé sí bueno vámonos pues sí sí fíjate yo con ese de los de dos etiquetas entonces yo no no sabía los piensos de uno entonces yo dije de ser un poquito más y encargué una colección y luego a finales del año pasado también pero todavía no lo usaba mucho ni modo o sea los voy a usar aunque me duele mi corazoncito cortas la colita que ya se para poder continuar pues pues sí lo bueno es eso la variedad y pues conocer más marcas y más tipos de hilos para que puedas recomendar bajo tu propia experiencia porque luego hay veces que nomás es y de mira esto está bien pero ni te dicen ni qué ni cómo ni cuándo ni nada sí sí pues el chico es cada posible me gusta y me gusta probar de todo como ahorita también hoy me gusta usar mucho esto del iris los matizados y me gusta cómo se ven me gusta cómo se ve aquí lo tenía hay tal red pero pero hablando de matizados tengo un nuevo amor en cuestión de matizados de matizados y son los hilitos teñidos de ya sí 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 le compré el año pasado y este año estoy esperando esperando según yo dije que voy a ir subir a su instagram la nueva colección de telas que tiene teñidas la nueva colección de hilos y se ven uff sí no sí 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 ya la sí ya vi varias que dije la pili del pasado se va a preocupar por la del futuro ah pues mi morita está hecha está hecha está hecha está bordada en una sí 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 y pues sí así regaló en el encuentro este pasado una morada y una azulita que ahí las tengo ya les tengo puesto el ojo nada más estoy esperando el gráfico a ver qué sí el gráfico ay sí yo soy de esta es como esta que me regaló este tony esta es del tercer bueno del encuentro pasado el cuarto encuentro y me encanta se me hace súper bonita y la tenía guardada y ahora que vi el gráfico dije bueno gráfico de jan y pues tiene que ser una tela de ya ni y luego dije bueno pues sí está el marcha el marcha sí y me encanta esto estas estas puntitas de del mismo granito del ajá ajá me encantan se me hace muy muy bonita y está padre la tela y aquí sí me quedó fantasma sí este pero digo que me importa todo lo demás se va a ver bien este no no me importa que se vea como fantasmilla pero los demás colores resaltan mucho estos naranjas con el azul y el fondo como que resaltan sí a ver y se ve muy padre pero pues así entonces déjate presumo yo no te hay que a ver a ver no me voy a quedar para porque ando sí sí Sí, es que te quedó más a tu, ay, ¿qué será? A tu izquierda, más, 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 ándale, ahí, ahí, pero, sí, es que te quedó muy bonita, y la tela y todo combina. Sí, la tela, yo, dije, se verá bien con el verde, pero, dije, a ver qué sale, dije, de todas maneras, tiene coraje, te va a dar ahí con el dorado, pero combina, sí, sí, no, resalta, y ahí se ve bien padre, yo cuando la grabé, no sabía que no se notaba, luego no hace justicia, ¿verdad? Sí, o sea, yo digo, ay, no se ven las manchitas, y luego las piedritas que le pusiste, uff, se ven súper bien, bueno, que te le pusieron, ahí también. Yo no se las puse, yo no se las puse, yo nomás ahí estuve escuchando, supervisando, las pusiera bien, las pusiera bien, pues le quedaron muy bien, muy bien puestas. Sí, 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 ahí todo muy bien, ahí todo muy bien. Sí, ya ahorita quién sabe dónde anda la Norita viajando, ya no he tenido noticias de ella. La tiene hoy, la tiene hoy. no ya la la que no va a mandar me iba a enviar porque si va a tardar más en embordarla y para no detenerla tanto entonces tengo la memoria de dory y no me acuerdo quién sí de una vez aprovechamos que quien se quiera unir a esto porque la chica ya les ya es la última en la lista entonces que que avise se unieron dos en el encuentro estábamos en tu mesa no sé si te acuerdas entonces la tienes la tiene una de ellas me acuerdo de ella pero no me acuerdo del nombre y de la otra estuve preguntando que si quién era que si se comunicara y nadie contestó entonces pues ya está y se cortó la la como la lista pues pero igual si me estás viendo y me dices soy la que estaba ahí este también el encuentro pues ya sí 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 ya está ahorita ya pues si quieras si fuimos muchas al final de cuentas yo dije que hay nadie me va a seguir con la loquera entonces pero sí ya muchas sí fíjate es que yo me gusta el diseño pero me gusta cómo se ve pero me gusta cómo se ve no soy así fan 100% de que la quiero abogar todo pero esto por ser así como que no se ve nada como una automática sospechosa la quiero la quiero sí 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 yo tampoco no son como de de decir a mis mis diseños favoritos pero fue más que nada por el hecho de que con este gráfico conocía ya ni cuando la conocían ver la conocí en persona por la bien en vivo la que ya había abogado y todo y fue muy así de el gráfico no sé qué ten te lo regalo yo así como de que así como muy desprendida dije bueno y luego ya después se me ocurrió pues por qué no no lo podemos hacer pero porque no no siempre podemos conseguir este tipo de gráficos sí como tan fácil entonces dije por qué no como que se me ocurrió y dije pues si yo lo puedo yo lo puedo compartir pues lo hago si ya está padre en la actividad ya igual y si no se vuelvan después de ahí cuando la vean en el dentro también bueno porque yo sí la voy a llevar no sé si ni ustedes que ya la llevan que deberían para tomar eso sí para actualizar la del año pasado sí porque yo creo que también la lleva y ya van a hacer dos más sí cuando las vi juntas dije wow es la misma pero se ve diferente me encanta y súper padre ya ves la verdad de la mano sí ya sé y cada quien me decía mi abuela te vas a quedar ciega ay es como mí es también otra otro nivel otra cosa otra cosa sí máster en el barbara en el barbara en counts tan altos sí no yo tan chiquito no de de es bueno es que vencido ajá pero es la primera vez la primera vez la más pequeñito que usaba 18 sí 18 16 14 y el 11 y uno de una tela de lino este que me regaló ya ni a la cruz minúscula que yo ya estaba ahí que no veía sí 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 así yo también tengo un pedacito de lino picazo que le conté a Yanny y no le gustaba no me ha animado a meterme en estas fruncas todavía pues nada más es al principio como que se acostumbre a tu cerebro porque a mí me pasa que la cómo contar la trama y cómo ir haciendo las cruces porque pues en esta no o sea ya tiene el cuadrito hecho no ocupas hacer como mucho pero en esa otra sí me costaba mucho trabajo este como hacer el cambio de mi cerebro y luego a veces decía ay ya me que se me cruzan los ojos porque ya veía ahí todas las rayas para todos lados que no llaman y que sí pues es que a todos se acostumbra uno también hacía algo mejor cuando yo veía que todas bordaban en tela y que son chivis de salta y ahí voy y pues no la primera vez la primera vez y me compré mi lupa con luz y nombre es otra cosa y me compré mi lupa con luz y nombre es otra cosa sí yo también la tela negra la padecí demasiado dije no vuelvo sí no ahorita yo ya ahora sí que no más que te llame en la cadena en mis últimos creo que empecé tres proyectos en tela negra el mes pasado pero ya ahora sí que ya otro lo hubo desbloqueado ya la dominé mi logro desbloqueado es bordar en tela teñida o de color porque yo era blanco si frescí o si pero porque pero porque que era lo que te daba así como que el ángel el ángel que me aburriera el color que me aburriera estar viendo el mismo color todo el tiempo hay que curar porque bordar un cucho en blanco y el blanco no se aburre y iban a los mismos colores sí y es que yo decía que en blanco resaltaban más los colores porque no me iba a pasar esto entonces era como el hecho de no pensar de no pensar qué tela qué hilos iba a cambiar esto lo otro entonces todos todo lo primero de mí era de bordadora era o en blanco un color beige y nada más ya después brent eh me regaló una color como mamey como así un color salmoncito color rosa que casi es blanca y fue mi incursión en ya colores de tela pero ya después o sea me fui como un gordo en tobogán y colores y tela así esto y teñí y así y fue del modo que empecé este y ahora la tela blanca me cuesta trabajo agarrarla como que digo ah este gráfico deja buscar qué tela de color tengo si ya como que dices como que le falta la cruz le falta la cruz sí 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 y la otra cosa era que yo decía este veo un cuadro en tela blanca y no me voy a cantar veo un cuadro en tela azul me va a hacer aburrido estar hablando todo el tiempo con un fondo de un color entonces sí he tenido mis mis ajá sí sí los análisis que luego se hace un o sea las ideas sí esos son ideas sí sí yo fíjate lo que yo le reunía a los a los a los y que con la norita traté es así de cuidarla lo más posible la única revolcada que como fue esta que me dio la momo cuando hice el video cuando traté de que no de pasar es porque se supone pues que no las que no se vaya a ir pues el color y entonces era lo que yo como se decía ay entonces ay entonces bueno más que decir si no la esperanza por eso es que te lo tengo que cuidar y yo con estas criaturas criaturas y aparte bueno la verdad es que yo también se cuidaba todas mis telas siempre terminan bien cocina y entonces siempre digo pues o sea yo sé que la tengo que la van tengo que la van entonces era era lo que me detenía a la a ese pues cuando decidí que le iba a poner en esa era lo que decía ay si se me muestra bueno la largo y si se le va el pulpo y se ve igual de chicas se ve igual de chicas pero superamos la forma superamos la forma no le mugre tanto y se ve bien y se ve bien ya venga teñida ponen las que son aidas de de DMC pues esas ya vienen o sea pero a veces se suelta un color yo la ve la de la bruja la que acabo de hacer que tiene el pelo azul esa si ya o sea no se que le cayó en una esquina estaba allí toda mugrosa y la lave y no le pasó nada ni se tiñeron los hilos ni se tiñó la tela entonces dije bueno como tuviste bueno es que lo mejor depende pues ya que pues hay marcas y todo marcas y todo uno que no es tan apasionada no le presto atención pero la pena esta negra que yo creo que por aquí lo tengo ya hay uno más reticado aquí está en esta manitas de las brujas manitas de las brujas ay yo la verdad me quedó un pedo ay aparte mira también teñidos de teñidos de gani y bueno a lo que iba me sobró un pedacito me sobró un pedacito y se me ensució es como yo es un ejemplo así entonces yo dije ahí cabe algo cuando me anime cuando me anime y entonces si lo lavé entonces si lo lavé y si despintó mucho negro y yo dije mucho negro y yo dije porque tengo el cisne sobre negro y eso lo estoy haciendo cuando me di cuenta de que viene por lo menos acá es carísimo la madre está como en 19 pues con ustedes baratísimo acá yo puedo y me di cuenta que descrito y entonces ahorita tengo un poco de pánico porque digo tengo que cuidar los hilos porque son blancos porque si lo lavo ya me di cuenta y la otra vez lo recuerdo de lo que le pasó con sus gamitas las hadas y entonces yo dije el cisne pues es blanco la tela es grito y lo lavo se va a marchar entonces estoy así como que digo pero a la gana no lo voy a oriente entonces voy a entonces voy a cuando lo vuelves voy a tratar de cuidar voy a tratar de cuidar sí sí no pues a mí no me ha tocado por lo menos en esta en la ida esta que la compré de DMC carísima por cierto no no le pasó nada pero en estas obviamente que sí trato de cuidarlas y de que no no te dan pues eh pues que se me manche voy a quedar bien ahí toda manchada bueno igual no se les gustaría tanto por manchitos hay que cuidarnos hay que cuidarnos no sí sí y luego me acuerdo que cuando me ponía a hacerlos en vivo y yo comiendo elote y todas así como ay se te va a manchar y yo no hace nada el elote acá y bordando no lo hago en vivo no lo hago en vivo pero pero ya un tratito un tratito como húmedo o así o así y como hago algo y luego ya como que me limpio en el tratito y ya otra vez agarro la otra vez agarro la o si es como este que ya está sueso que ya está suelchísimo ya como te digo me levantamos me voy a lavar me levantamos me voy a lavar pero cuando voy empezando si no lo cuido lo cuido ya después y va y pues ya 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 te lavaré ya comiendo y a la misma estoy lidiando con una sí sí lo único que los míos de los que no se escapan son de los ese es un toque extra especial no pero imagínate si se viene el último no porque lo dejamos en función y le saca pelusita aparte bueno ya pues ya no me molesta porque ya estoy acostumbrada cosas de la vida tengo seis seis también también señor corazón de pollo no se oyen no se oyen ganó gatos no como que no nos llevamos bien pues es que yo siempre he tenido gatos pero a mí siempre me han gustado los animales siempre gatos desde como la primaria que imaginamos y entonces ahora sí que no puedo vivir sin un gato no más que ya exagere sí 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 ya con esto ya mi corazón no puede con tanto si eso es lo malo si eso es lo malo sí prefiero tenerlas a las tres bien atendidas a como que hay otro y como que se me haga otra vez el el caos como lo tenía cinco perros pues el chiste es acomodarse yo creo que lo que reduce eso es la tensión es la tensión porque por ejemplo yo los que tengo tengo que tener uno en la cuchera uno dentro del otro en la cuchera y pasan cosas chuscas pasan cosas chuscas sí sí yo acá con estas como el patio aquí donde vivimos ahora está muy pequeño como que ya tener otro es o sea ya no es cómodo para ellas ah sí eso también bueno yo las tres ahí la chihuahua está pues es de talla chica pero ya es grande o sea de años ya es grande y pues no hace relajo ni nada las que andan en el relajo son las otras dos entonces este procuramos que salgan a caminar y que como que descarguen en la energía porque la chihuahua esa no esa si sale a caminar es como que camina media cuadra y ya va como si se aventó un maratón entonces preferimos a ella no la dejamos más bien un poquito libre aquí en la cuchera que ande aquí que está un poquito más grande y otra vez la regresamos pero las otras dos y esas sí necesitan caminar correr este porque si no no si pues no lo bueno es que yo aquí tengo un espacio un espacio amplio pero si ya no más ya no más hasta ahí hasta ahí ayer creo que ayer casa de de los suegros pues y y la sobrina de Tony tiene la gata y tiene ahorita tres o cuatro gatitas porque todas son gatas y pues la agarró una Tony y se la lleva mi sobrino quedó tan enamorado el hombre tiene cinco años y que le voy a pedir a los reyes magos un gatito y mi hermana sí de peluche no mamá de verdad como los que vi no y no y no y no y pues se vino bien enamorado porque pues estaba la gatita así chiquita pues todavía y ahí andaban los dos con el con el dedo ajá ajá y es que mi hermana no no maravillosa maravillosa sí mi hermana no no como crees y mi mamá no cálmate como otro animal porque pues son mis tres perras y el perro que tiene mi hermana entonces en realidad tenemos cuatro perros no 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 ya con esos pues sí sí yo también yo dije hasta aquí sí luego un niño de cinco años no va a cuidar un gato o un perro no obviamente cuando eran como que de palabra que de palabra pues sí 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 al final de cuentas si le va a tocar la friega a mi hermana ya no va a andar ahí limpiando o lo que sea sí pues no sí no 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 y ya le empezamos a decir que así de mejor atiende al Max al perro mejor lávale y dale de comer y esto y lo otro y no yo no no pues es que es lo mismo y ya como que digo pues sí si es que eso ya dice pedazo esa parte esa parte ya no le gusta ya no le gusta de guácala se hizo de la pupo pues límpiale ay yo no huele feo y así es la parte menos elegante de tener animal ay sí y no te comparezco porque yo con cinco perros era de limpiar diario sí o sí porque o sea un desastre sí sí es todo todos sus todos sus todos sus todos sus todos sus todos sus bonitos o que ay curiosos o que o que si tiene su chiste si tiene su chiste con los cinco perros con esos tengo les tienes que limpiar la comida el agua que el juguete que el si se enferma que esto y lo otro o sea pues para qué yo ya no yo hoy con mis tres y ya hasta donde duren y bueno yo no me cierro cuando todos se vayan y crucen el rescate a un otro rescate a un otro pero por el momento por el momento por el momento a tu mismo abordar a tu mismo abordar sí esos sí los que ven los que se me antojen yo ya cuando se vayan yo creo que ya no ya mi corazoncito ya eso digo ahorita y hoy porque Tony quiere un perro de talla grande grandote y yo así ay no bueno pues hay unos que son muy como los laurabones pero llevan siento yo que más mantenimiento más caminar porque están más grandes como que más sí pues estoy todo pues como niño atención atención sí sí casi como la atención que pide la canija de mamón está en tus videos todos piden atención todos piden atención sí 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 es decir que no ella le gusta yo creo que ella nació nació para ser influencer sí alguna de sus otras vidas se ha de haber sido súper famosa por eso mala cámara sí pero es lo malo de tener gatos sí por eso dejé de bordar ahorita por eso dejé de bordar ahorita se revolcó se empanizó la tela pero pues como es de bordatura completa no se le va a notar pero pues ya está ya está empanizado sí empezamos con una cosa sí sorry 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 disculpen bueno que esta vez sí se dio sí pues no muchas gracias por la invitación espero que les haya parecido interesante que si hubieran captado algunos chisnes buenos algunos tips y la plática animal era sorry sorry pero es es parte de todos tus perritos todos tus gatos muchas gracias nos vemos adiós iders podrá ir todos tus todos tus nos vemos luz todas as en el o